¿Te suena el nombre Jacobo Grimberg? Me suena. ¿Qué has escuchado de él? Ayer me puse a investigar y me voló la cabeza el tema. Yo no sabía nada acerca... como que me sonaba el nombre, pero bueno. Lo que vi es que fue un... Jacobo Grimberg fue un... estudió psicología y luego tuvo una maestría y doctorado y como que se especializó mucho en estudiar la mente. Que según lo que leí era porque su mamá tuvo un accidente, algo que tenía que ver con algo cardiovascular, según lo que leí. Entonces él como que se afanaticó. O sea, ¿cómo se dice? Que te clavas mucho en algo. Se clavó con el tema de la mente. O sea, por un accidente su mamá entonces dice wow, yo quiero entender esto, no sé qué sucedió. Entonces se clavó como en temas de la mente. Todo esto según lo que leí en el artículo. No sé qué tan cierto sea porque no estoy empapado. Pero estudió esto, fue maestro, doctor en todo esto de la mente. Y por buen tiempo de su vida como que desvió su camino, su campo de estudio a relacionarlo con cosas espirituales. Específicamente el chamanismo. Ok. Y según entiendo, también investigué lo del chamanismo para ponerme en contexto porque no sabía. Chamanismo tiene que ver con con seres espirituales, como una serie de rituales con la intención de que ciertos seres espirituales te... No sé. Desconozco mucho, pero en la superficie como que intercedan por ti en ciertas cosas. Soy ignorante en el tema, pero dejémoslo así. Ok. Y se clavó mucho en eso. Entonces con sus estudios de la mente y psicología como que lo relacionaba con el chamanismo. si había relación en algo, como había algo ahí que se pudiera... que se pudieran conectar. Entonces, hermano, fue muy tachado en su tiempo de... como este estigma de no, el chamán y no sé qué. Y como que el gremio científico, según entiendo, era como no, tú estás estudiando otras cosas que no van con la ciencia y no sé qué. Pero resulta que un día desaparece. De la nada. Toca yo. Desaparece de la faz de la tierra. Entonces se crean teorías conspirativas que es ahí donde me parece muy interesante. Primer teoría conspirativa de la desaparición de Jacobo Grimberg, según lo que leí. Que estudiando todo esto, él hablaba de una matriz de la información. No sé a qué se refería si con alguna especie de simulación en la que vimos, no sé. Pero hablaba de una matriz de la información y como que estudios de la mente y todo esto del chamanismo. Entonces la primer teoría está loca. Ok. Que dice que estudió tanto y entendió tantas cosas que logró sobrepasar el espacio-tierra. A la madre. O sea, la dimensión espacial. Ok. O sea, que como que la sobrepaso trascendió, es la palabra que usó el artículo que leí. Esa es la teoría uno. Está loca, ¿no? Sí. Ok. Madre, ok. ¿Y cuál es la teoría? Y la dos es como más súper... Bueno, no. Esta también está loca. También esta está loca. La teoría dos de la desaparición de Jacobo Greenberg que la CIA o la NASA lo secuestraron. Vámonos. A su madre. La pregunta con la que me quedé es no entendí bien tanto qué hacía Jacobo Greenberg, pero ¿por qué lo desaparecerían? Descubrió algo que no se tenía que descubrir, pero ponle tú qué. ¿Qué se te ocurre que pudo haber descubierto que gente poderosa no querría? O sea, ¿qué puede ser? Es que desconozco su investigación tal cual, pero... Yo también. Pero sí, imagino que llegó un punto en el cual descubrió alguna... Ahora sí que alguna verdad que no se tenía por qué... No tenía por qué... Bueno, que... Que no convenía que se supiera. Que no convenía que se supiera y pues por eso vámonos. O sea... Esas son dos teorías de conspiración. Y yo apenas me empapé un poquito del tema, pero al parecer es muy popular este nombre. Yo lo investigué porque... Investigé a Jacobo Greenberg y su situación porque en los lives que hago en Facebook mucha gente me decía de que habla de Jacobo Greenberg, habla de Jacobo Greenberg. Entonces dije, guau, o sea... Algo estaba sucediendo que yo no sé. Fíjate que yo... Es un tema popular. Sí, yo había escuchado de él, no, pero no... No había puesto a indagar hasta ahorita que me estás comentando, pero yo lo había escuchado en temas de, por ejemplo, se hicieron muy... Muy llamativos los videos de Icebergs. Ok. ¿De Icebergs literal de hielo? No, o sea, sí se llama de Icebergs, por ejemplo, de Icebergs de México. Ah, sí. O sea, como cosas que no quieren que sepas escondidas de México. Y vienen muchas cosas y entre ellas viene lo de Jacobo. Pero... Ah... Pues son así...